Bueno, gracias, amado. En este momento de tanta lluvia y pedir a Dios que proteja a tanta gente, que la autoridad tenga la astucia para poder abordar los problemas con prontitud, saber que hay muchos amigos televidentes inquietos que mandan mensajes, que no estamos, pero se está proyectando lo que humanamente es posible. Y sí, hay mucha imagen, mucha whatsapp de información. Hay algo que me llama poderosamente la atención en uno de los anunciados o proyectados miembros del gabinete de Luis Abinader, y es el caso del consultor jurídico. Antoliano. Antoliano que ha expresado de que el próximo gobierno de Luis Abinader ha estado estudiando por mucho tiempo una reforma constitucional que tienda a desverdaderamente producir la independencia de la justicia. De momento, pareciera que los enunciados o los postulados constitucionales de independencia no es tan claro para Antoliano o para una parte de los políticos que nos han gobernado. Digo así porque los políticos que nos han gobernado han terminado presos de sus pasiones y de sus actitudes y ambiciones que de hecho nos resultan preocupantes en momentos de esta crisis convocar o abordar el tema constitucional cuando la propia tensión y estado de excepción que creo que cuando Luis Abinader llegue tendrá que darle continuidad hasta tanto no tenga consigo claro un control de la pandemia, no es posible constitucionalmente producir una reforma. Ellos han anunciado que tienen un plan para la pandemia e inmediatamente asuman. Bueno, de todas maneras, creo que es muy peligroso hablar de reforma cuando aún es latente y hemos visto la visita del expresidente Hipólito Mejía a sectores salientes y al final no ha dejado a todos hablando de su particular chiste de que ha ido a decirle solamente que para afuera que van. Y yo esos chistes no los asumo como tal porque también débelo Hipólito Mejía posteriormente que a los presidentes no se tocan. Parece ser que me dio la razón al comentario de antes de ayer mío que yo decía que esa visita parecía que él iba a devolverle el favor a Danilo cuando dijo en el 2004, 27 de julio, ¿lo recuerdan? Que el propio Danilo dijo, tengo 27 auditorías o 28 en mis manos que de presentarlas temblaría la isla. ¿Recuerdan que lo advertí? Pues ahora, antes de ayer o ayer, se despacha diciendo que a los presidentes, que él sostiene que a los presidentes no se tocan, a los expresidentes. Ustedes creen con esta oportunidad de gobernar y de cambios, que el nuevo gobierno podría sostener la teoría de Hipólito, que es un brazo del PRM que demuestra cada vez que quiere que él tiene un poder dentro de ese partido y que no es absolutamente de Luis Abinader como líder. Hay que recordarle que Luis Abinader se está convirtiendo en el líder del país. Ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Y que Hipólito Mejía tuvo su oportunidad y que dentro de su gestión tenemos mucho que recordar. Y que Danilo Medina, precisamente el que está saliendo, dijo cuando iba a salir Hipólito en el 2004, como garantía, que él tenía 28 auditorías, que de hecho se convirtió en cómplice del borrón y cuenta nueva. Y de esa manera, conservando esas 28 auditorías de Hipólito, pareciera que lo tiene todavía en el bolsillo. Como garantía de él ahora, para que le garanticen una salida parecida a la que él le garantizó en el 2004 a su homólogo, Hipólito Mejía. Si ustedes entienden esto, o se lo explico de otra manera. Ay. ¿Ustedes tú quieres decir que las visitas de Hipólito Mejía son un mensaje? Son mensajes. Un descaro de Hipólito. Son mensajes, porque ya lo reveló ayer o antes de ayer, de que a los presidentes no se toca. Él dijo eso hace dos años, me parece. Pero lo volvió a repetir. Lo volvió a repetir. Entonces, porque se le sale. No es un individuo que tiene un control real de su estilo de política porque es chavacano. Mira lo que resulta. Lo más chistoso que ha salido es que cuando visitó al palacio, empezó para afuera que van. Y cuando visitó al otro y visitó al otro, le dijo lo mismo. Ahora, hablar de reforma con un escenario como este, donde tenemos crisis y pandemia y excepción, resulta peligroso porque está todavía latente unos ciertos intereses del gobierno saliente, que como acuerdo espero que no sea lo que está proyectando Hipólito Mejía, de garantizarle una salida a muchas cosas, entre ellas que se pueda colar, porque ya no se tiene el poder absoluto en el Congreso, que se pueda colar el contar con la facción de Danilo Medina para restablecerlo políticamente y éste pueda competir en el 24. La reforma no es necesario para establecer la independencia de la justicia. Y con simplemente reformar el Consejo de la Magistratura en su actitud de revisión, cuando llega el tiempo de los jueces para ser evaluado y determinar quién se queda y quién sale, no es necesario hacer tampoco una reforma, respetemos la Constitución, ocupémonos de gobernar, ocúpense de gobernar, de hacer los cambios, que tenemos toda la infraestructura legal para hacerlo. Pensar que hay necesidad de nuevas leyes o de reforma constitucional, teniendo una Constitución tan clara como la que tenemos, con separación de poderes, es ya advertir una debilidad que no es bueno mandar ese mensaje en tiempo de COVID-dianidad. La Constitución se respeta. Y para abordarla hay que tener conciencia injundiosa, como dice Amado. Gracias, mi querido amigo y compañero.